Hola, buenas tardes Sí, aló, buenas tardes mi amor ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Karen Karen, ¿cómo estás amor? Mira, mucho gusto, mi nombre es Aquiles Brinco Yo soy de aquí, del municipio de Yarumal, amor ¿Cómo te ha ido? Viene aquí Muy bien, amor, muchas gracias por preguntar, Karen Amor, mira, por ahí el dientecito mío Nicolacito Vio por el Facebook, puedes hacer una internet Sí, sí El número tuyo donde tú estás buscando un animalito En adopción, amor Ah Ah Ah, sí Yo estoy buscando Yo estaba buscando uno Y ayer me regalaron una perrita Te regalaron una perrita, mi vida Sí, ayer Ayer no me la trajeron, en ese momento estoy jugando con ella Estás jugando en ese momento con ella, amor Sí Porque mira, yo te comento, yo soy un ganadero muy reconocido Y aquí en el municipio de Yarumal Y tengo una finca muy grande, casi de 20 hectáreas Casi de 20 hectáreas Y, de bien de amor, tengo muchos animalitos Entre ellos tengo un perrito que prácticamente lo traje del África, amor Se llama Chapulín Y pues lo estoy dando en adopción, amor Ay, ¿cuántos tiene? ¿Cuántos años? No, amor, mira Chapulín va a cumplir apenas 7 meses Yo la... Ah, pero es un cachorrito Sí, está cachorrito Ese verraco está cachorrito, amor Es muy bonito Es muy bonito, mi vida Entonces, lo traje del África Ya tiene 7 meses Pero, la verdad, sí lo quiero dar en adopción, amor No sé si te interesa quedarte con Chapulín Yo le celebré el mes pasado sus 6 meses Prácticamente ya es un varón Es un... Prácticamente, por decirlo, un hombre grande, amor Entonces, no sé si me lo quieras recibir en adopción, amor Yo te lo mandaría con el mayordomo de la finca Que le dice en el potro Yo te lo mando en la Toyota, mi vida Pero, ¿por qué me cuesta? Aló Sí, aló ¿Qué te fue la señal? Aló Ah, qué pena, mi amor Yo pensé... Lo que pasa es que yo básicamente Te estoy llamando desde mi caterpillar Y como estoy aquí en la finca, mi amor En el monte Aquí la señal De pronto es un poco mala, amor Entonces, se contaba Yo le celebré los 6 meses Le hice una fiesta a la hijueputa Chapulín Pero necesito darlo en adopción, amor Sí Entonces, tú Quisieras darle como cariño y afecto, amor Claro que sí Claro que sí Estoy súper, súper feliz Ok, amor Porque te cuento que Chapulín, pues Tiene unas costumbres muy raras Se volvió muy mañoso Por eso es que lo estoy dando en adopción, amor Porque te cuento Te cuento por encimita, mi vida Mira Él cumplió ya 7 meses Y la verdad, pues Ya se me ha comido 2 terneros Y prácticamente me ha acabado Con todas las gallinas de aquí de la finca, mi vida Aparte de eso Sí, amor Aparte de eso Es un perro muy proactivo Demasiado estimulante Tiene demasiada alta su testosterona Y, pues, le gusta estar Tú me entiendes Chiringueando Montando Sí Chiringueando Montando Sí Entonces, no sé si De pronto Tú le tengas paciencia al animalito Porque Él se te va a montar, mi vida Porque De pronto Es porque yo tengo O sea, él cómo se comporta con otros animales Porque O sea, ayer me dieron una perrita Es una cachorrita de 3 semanas Sí Y yo tengo 2 gatos Sí, amor Entonces, no sé No sé el qué tan O sea, él convive con otros perros y gatos O es arisco A ver, amor El perrito es un perrito muy pasivo Muy cariñoso Muy afectivo El único problema es que Pues es muy comelón Como te digo Se me comió, mi amor Dos terneros Y prácticamente 20 gallinas Pero es un perrito lleno de afecto De amor Y no amor Cero agresivo Como te digo Tiene la testosterona muy alta, mi vida Entonces va a quedar Va a tener ganas de Va a montar todo lo que camine Sí Va a querer montarte Si te ve en la cocina De espaldas El perrito se te puede montar Amor Por detrás De espaldas El perrito se te puede montar Amor Por detrás Si estás acostada en la cama Pues te puede poner el miembro en tu cara No sé si lo soportes Amor No, pero no creo O sea Me interesa Pero de pronto no Por O sea Me da como cosita con otros animaditos Que están muy pequeños Y de pronto por el espacio Ya yo estaba como buscando uno Pero como me lo dieron ayer Lo que te dije De pronto no Pero el perrito amor No le tira a Es decir Perro no come perro amor Es decir A él no le gustan los machos Solo las hembras O sea Si tú tienes una gata Créeme mi amor Que de pronto se le va a montar a la gata Todo lo que sea hembra El perro Obviamente por su instinto De naturaleza De animal Pues Con las hormonas alborotadas A esa edad Y con esa testosterona tan alta Pues Se les va a montar Mi vida Se les va a montar Mi vida Pero es cuestión de paciencia Y de Manejo Y de adaptación Mi vida El perrito Es de tamaño pequeño O es muy grande Amor No El perrito Es un perrito Mediano Es un perrito Que queda De estatura Mediana Si Si amor Lo que pasa es que yo no conozco De razas Como te digo Lo traje el África Porque a yo Me gusta viajar mucho Entonces Es un animal exótico Inclusive Estoy dudando De que sea un perro Amor Yo entre mi Si Si amor Yo entre mi Mi ignorancia Pues digo que es un perro Porque Pues amor Tiene el mismo cico Y pues las cuatro patas Mi vida Si Si te pregunto Tú no me puedes mandar una fotico Me da como curiosidad verlo Si amor Yo te voy a mandar una fotico Yo no tengo whatsapp Porque yo prácticamente Tengo Es un caterpillar Y no tengo whatsapp Eso es para hacer Y recibir llamadas Pero yo le digo a Nicolacito Mi nietecito Que le tome unas fotos Al animalito Y te las mande amor Listo Entonces yo quedo muy pendiente Para que él me haga el favor Oh espera Permíteme amor Y yo hablar acá Dime Si permíteme un momento Que aquí llegó Nicolacito Él si sabe de esos animales Porque yo la verdad mi amor Pues Prácticamente hace cinco años Soy invidente O sea no veo Por eso te digo que es un perrito Porque yo lo acaricio Le toco los bigoticos Pero permíteme Yo le pregunto a Nicolacito Nicolás Yo traje el África ¿Qué raza es? Es un tigre Es un tigre Aló Aló Amor Amor Me cuenta Nicolacito Que es un tigre Por eso es que se me ha comido Pues como los dos terneros Y las veinte gallinas Pero es un tigre muy amoroso Es un tigre muy bonito O sea Prácticamente Te va a cuidar el apartamento Mejor dicho amor Está lleno de cariño De afecto No solo que tiene Las hormonas alborotadas Amor Pero es cuestión de paciencia Y de manejo Mi vida ¿Tú dónde estás? Yo estoy en Cali Tú estás en Cali Yo estoy en Yaromal Antioquia Pero Si tú me recibes A Chapulín O sea El tigre Porque aquí me está diciendo Mi nietecito Que es que Es un hijo de puta tigre El que me traje yo De la África Yo te lo mando Hasta Cali ¿Cómo lo traerían? ¿Cómo haríamos Para el transporte? Yo lo mando En la Toyota En una camioneta Que tengo aquí Y yo Lo mando Con el potro El mayordomo Mi conductor Se lo mando Allá A Cali Amor Es un tigre Muy bonito De esos que tú ves En Discovery Channel Amor O en National Geographic Sí mi vida Te cuento una historia Yo sigo Videos de eso Porque Están en la camioneta Espectacular Sí amor Son divinos Me llaman tigre y tigresa ¿Tú qué amor? Mis gatos Me llaman tigre y tigresa Tigre y tigresa Mira amor Que la mente Llama Llama Las cosas La mente Tiene Demasiado de poder Mi vida Ahora vas a quedar No con gatos Sino Con un tigre De verdad Con un tigre De bengala Mi vida Bueno Hagamos una cosa Porque pues yo No vivo sola Entonces Me pueden llamar Dentro de unos 15 minutos Yo hablo acá A ver qué me dicen Sí mi vida Claro Pregúntale a tu esposo O con el que vivas Con tu familia Que te están regalando Un tigre Que si lo puedes tener En la casa En el apartamento Que el tigre Es muy cariñoso No es como Los ve uno En la selva Porque Yo me lo traje Desde bebé Desde cachorrito Yo mismo Le daba tetero Biberón Y lo acostumbré A leche de vaca Amor Seguramente Por eso Generó su gusto Hacía las vacas Y se me comió Dos terneros Claro Sí Claro Sí Entonces Sí Lo que te digo Coméntale a tu esposo Tu hermana Tu tía No sé Dile que el tigre Lo que le gusta Es montar O sea Se le puede montar A tu hermana Se le puede montar A usted Amor Como te digo Si tú estás acostada Estás de lado De pa' atrás El tigre Te va a coger En cuatro Amor Listo Bueno Voy a comentarles Lo que pues Es una decisión De todos Y te vuelvo Y te ¿Tú tienes el número O vuelves y me marcas? Yo vuelvo Y te marco Mi vida Tú me dices En cuanto Dentro de los 15 minuticos Yo te tengo una razón Ok amor Entonces mira Aquí en mi reloj Paré Son las 4 Y 21 De la tarde Te estoy llamando Faltando por ahí 20 o un cuarto Para las 5 ¿Te parece amor? Listo Me parece Ok amor ¿Cuál es tu nombre Mi vida? Mi nombre es Karen Mi nombre es Karen 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 amor Ok Karen Karen Así que amor Mi vida Entonces Yo te llamo En 15 minuticos Amor ¿Listo? Bueno Listo Bueno amor Chao Besos amor Listo 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 Gracias por ver el video